� un pregúntale 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 que abracela ron rojo 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 ahhh ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vá! ¡Vájale, culero! ¡Vájale, culero! ¡Vájale, culero! ¡Uno, dos, tres! ¡Los ganadores de la primera caída! ¡Los fileros de Revolución! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Eso no! ¡Ahhh! ¡Eso, eso! ¡Otra! ¡Otra! ¡Así me gusta que sea callado, pichón! ¡Ahhh! 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 ¡Así me gusta! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uno! ¡Ahhh! 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 ¡No mames, maestro, que la suísa! ¡Ahhh! 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 ¡Ariba, no somos pichibola de pulgosa! ¡Otros cabrones! ¡Métale cabrón! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ariba! ¡Métale cabrones! ¡Métale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dres! 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 ¡Están las piernas! ¡Bien! ¡Estás listo! ¡Let's go! As I step into the Adolucha Join mis amigos we're gonna beat ya Next to you and us we're gonna teach ya Adolucha, Adolucha Here we go!